Por las puertas no nos vale, la bronca es que no sé si son los acaparadores, los coyotes, los que nos están fregando, porque gradualmente ellos se llevan la mayor parte. Y no es justo que estemos tumbándole estos productos, lo que le estamos echando lo estamos tumbando. No, yo llevo como unas 15 toneladas ya tiradas. Ahí se pudra y se madura. No podemos hacer otra cosa, porque ahí lo botamos, lo picamos para que se pudra. ¿Crees que este es justo que estemos haciendo con nuestros productos? Hasta ahorita no ha venido nadie a apoyar. De Zagarpa, de Zagarpa. Nada, nadie, nadie, nadie no ha venido. Es lo que debe de ver el presidente, que voltee al campo para que nos apoye. Porque el presidente no apoya nada al campo. Nada. Nadie no ha venido a preguntarnos qué es lo que es. A nadie. Nadie no ha venido. No es posible que él ande por allá en otros países apoyando. Que aquí nuestro país está sufriendo mucho. No es justo eso. Nadie no ha venido a buscar. Nadie no ha venido. Nadie no ha venido. Nadie no ha venido a buscar. Nadie no ha venido a buscar su cuerpo. Gracias por ver el video.